En esta cantina La pista de baile que se está llenando Porque la raza todo está panteando Canciones por reinas y también guapamos A ver, inglesias, quiero yo estas mesas llenas de cubetas Porque la raza se está calentando Y si alguien le pide una botella Póñelo y vaso y una mesera No dude en acompañarlo Porque la tristeza A muchos de ellos los andan marcando Pero entre corrinos y un poco de vino Y te lampas con grande Y con estas mujeres van amarte cuando Te voy a dar un consejo si buscas Como divertirte bien siempre a este lugar Y que senten ambas tocando Parando puedas bailar y gozar Porque la tristeza A muchos de ellos los andan marcando Pero entre corrinos y un poco de vino Y te lampas con grande Y con estas mujeres van amarte cuando Porque la tristeza Porque la tristeza A muchos de ellos los andan marcando Pero entre corrinos y un poco de vino Y te lampas con grande Y con estas mujeres van amarte cuando Y con estas mujeres van amarte cuando